De mayor no sé qué quiero ser. No me da vergüenza cantar delante de mis compañeros porque creo, considero que lo hacen muy bien. Mi canción favorita para la ducha, dependiendo, me da un poco de pudor, entonces voy a elegir Il Mondo, que es una de mis canciones favoritas. Al desplumarlo, más de una vez me han dado ganas de desplumar a mi compañero Davisi. Disfruto más en teatro, cine, televisión, en todo, depende de la historia y del reparto y del director. ¿Me queda algo de fallera? No, no me queda mucho de fallera. Creo que me he vestido una vez en mi vida de fallera, pero me queda mi pasión por la paella que hace mi tía Carmen. Ese director con el que me gustaría repetir muchos, pero entre ellos Javier Ruiz Caldera y Danés Sánchez Arevalo. Y muchos más, es que claro, todo. Me gustaría ir a Almodóvar y con Peri, con todo. El punto desvergonzado de mi personaje entre bodas de más lo aprendí de la vida, porque soy bastante patosa a veces y bastante payasa. Retoque digital con sentido común y con coherencia y maquillaje también depende del día. Y también natural, un poco todo. Yo creo que el Photoshop hay que utilizarlo como es una herramienta útil, siempre y cuando se utilice con sentido común y con coherencia y no altere nuestras proporciones y la realidad. Exactamente eso.